Los residentes y familiares van a poder abrazarse en los centros de mayores. Tienen que darse condiciones, claro. Que estén los dos vacunados y que el municipio tenga buenos datos de incidencia de coronavirus. Pero vamos a ver uno de esos momentos que se ha producido hoy, Iñaki. Momentos muy bonitos y nos vamos a acercar hasta Valencia, Pedro... Vamos a ver un momentito. Lo vemos, ¿no? Sí, venga. ¡Ay! ¡Aquí está el tiempo! Bueno, pues son momentos muy tiernos que por fin y después de año y medio han podido producirse en esta residencia de Valencia. Únicamente había que estar vacunados los familiares que se acercaban a dar estos abrazos largamente esperados a sus mayores. Nos vamos a ir hasta Valencia con Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Iñaki y Cristina. Soy Javier, pero no pasa nada. Yo os cuento que hoy estamos viviendo unos momentos muy emotivos aquí en Valencia. Porque después de año y medio, por fin, se puede producir esto que estáis viendo, ese contacto físico, esos abrazos muy esperados. Carmen, tú tienes 82 años. ¿Tenías ganas de poder abrazar a tu hija? Pues sí, muchas ganas. Pero ya lo hemos logrado en todos los sentidos y estamos muy felices. Gracias, Carmen. Oye, Eva, para ti, estar con tu madre, esto de poder tocarla por fin después de tanto tiempo, ¿cómo lo estás viviendo? Pues con mucha intensidad y con mucha satisfacción, con muchísima alegría. Sí. Bueno, pues el no poder hacerlo durante tanto tiempo y siguiendo todos los protocolos COVID, pues claro, esto significaba mucho desasosiego y muchas veces me producía muchísima ansiedad. ¿Cómo lo hacíais hasta ahora? ¿Cómo era ese contacto hasta la fecha de hoy? Pues aquí en Valle Sol Patacona, pues los familiares teníamos que estar fuera en la calle y a través de una ventana. Luego mi madre estaba como a un metro de la ventana y así nos podíamos comunicar. Con lo cual a veces si hacía muy mal tiempo llovía, pues tampoco lo podíamos hacer. Un cambio tremendo, gracias a las dos, os dejo disfrutando de este momento. Hay que recordar, compañeros, que todavía hay que llevar mascarilla para estos encuentros, se tienen que producir en lugares al aire libre. Todavía queda mucho para volver a la normalidad, pero nos dicen los médicos de esta residencia que es un avance muy importante para los usuarios y que supone un desarrollo cognitivo muy importante para esos usuarios, el poder abrazar, el poder tocar. Así que estamos dando pequeños pasitos hacia adelante. Corrás, que sepas que aunque he estado un tiempo fuera del circuito de los informativos, no me había olvidado de ti. En cuanto he dicho el otro nombre y te he visto, me he dado cuenta de que no estaba acertando. O sea que... Estoy fe, estoy fe, yo estaba aquí, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Adiós. Por cierto, que nos parecen muy bonitas estas imágenes, nos parecen muy recomendables y los propios médicos insisten, inciden en la importancia que tiene para las personas mayores este contacto físico.